El candidato del PRI Partido Verde a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, se declaró vencedor de la contienda electoral del domingo pasado. En conferencia de prensa, el abanderado sostuvo que su equipo de campaña ha tenido acceso a las actas de las 64 casillas instaladas en aquel municipio conurbado, con lo que confirmaron que aventajan por 163 votos a la candidata del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Carmen Arellanes Meijuero. Tenemos una ventaja de 116 votos arriba de todos y exhortar a todos los candidatos que hoy están a un pacto de civilidad, que reconozcan pero sobre todo la participación de las y los ciudadanos de Santa Lucía del Camino que hoy gana la democracia y decirles y mandarles un mensaje que Santa Lucía necesita paz, una paz que necesita para poder fortalecer los vínculos aquí en Santa Lucía del Camino, que los exhorto, los invito a que respeten la decisión. Cada uno de ellos, cada candidato tiene por su cuenta las actas y es ahí donde nada más tienen que sumar para que se den cuenta que aquí el triunfo es por parte del PRI Verde. Cuestionado sobre las denuncias hechas por los abanderados de los partidos opositores, entre ellos Movimiento Ciudadano, la Alianza PAN-PRD y el propio Morena, sobre la existencia de múltiples irregularidades en la jornada comercial y la advertencia de que no reconocerán el triunfo del PRIista hasta que se demuestre la legalidad de los comicios, Raúl Cruz se dijo dispuesto a afrontar cualquier tipo de procedimiento para demostrar que la victoria está pegada a derecho. Estar en su derecho, amigo, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro partido, claro que estoy preparado, estamos blindados, pero sobre todo decirles que no vamos a dejarles el triunfo, un triunfo que fue ganado por Raúl Cruz, un triunfo que fue ganado por las y los ciudadanos de Santa Lucía del Camino. Por supuesto que vamos a marcar la diferencia, no estoy de acuerdo, comentarte y decirte que fue una elección que fuimos en contra del propio gobierno municipal, que fue una elección muy cerrada, una elección muy violenta también, pero aparte una elección donde el gobierno municipal o como se dice la máquina del gobierno fue en contra de Raúl Cruz. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.